Presentamos productos KTM En altas cumbre hemos traído un poco de la línea 2018 Trajimos un inicio de gama que es en aluminio Arranca con la KTM Ultra 3.9 Que viene con 30 velocidades, con Deore Después más arriba está la versión aniversaria Que es la KTM Ultra 1964 Que es el producto que más se vende en lo que es la línea baja Por el que tiene un precio muy accesible Y la bicicleta primero es muy linda, vistosa O sea, a la vista, perdón Y los componentes que tienes Tiene una muy buena combinación Porque viene Full Deore con una pata de cambio Es el X con el sistema Shadow Plus Que es un bloqueo en la pata de cambio Para que cuando vos agarres toda la parte de descenso O una parte que tenga muchos pozos La cadena no chicotee tanto Después sigue la 1.9 Que es el tope de gama en aluminio Que bueno, esa viene Full SLX Con una pata de cambio XT Y trae una horquillita RockShox Así que viene muy bien combinada la bicicleta A nivel equipamiento y prestaciones Vivi la adrenalina con Nachos Bike Bicicletas de todas las marcas Scott, Orbea, Giant, Trek, Colner, Bayro, Penso, Raleigh Plegables Term, Tucumán y Rivadavia Marcos Juárez www.nachosbike.com.ar El festival de ciclismo nocturno Realizado en Tancacha Fue la cuarta competencia de esta temporada de ruta Organizada por la Federación Ciclista Cordobesa El circuito tuvo 2.000 metros Vamos a leer ahora las clasificaciones En cada una de las competencias En cada una de las categorías En la promocional MTB Recordemos que hubo una carrera de ruedas gordas Ahí nomás al comienzo del festival Fue sobre 30 minutos con un embalaje final El vencedor fue Marcos Godoy de Río Tercero Seguido de Alexis Duarte de Luque El tercer lugar para Claudio Rivarola de Río Tercero También de Río Tercero Fue el cuarto clasificado Carlos Farías Mientras tanto Para la categoría Master D Sobre 40 minutos y 4 embalajes El vencedor fue Oscar Retegui de Villanueva Seguido de Enrique Cossuta de Dianfunes El tercer puesto fue Para Rómulo Lescano de Río Segundo Cuarto lugar para Enrique Palmisano de la Francia Quinto Alberto Ramos de Córdoba Capital Y sexto Manuel Salgado de Córdoba Capital Categoría Master E Sobre 40 minutos y 4 embalajes El vencedor fue Oscar Alvesiano de Hernando Seguido de Henry Trueta de Villa Azcazubi Tercer lugar para Jorge Amaya También de Villa Azcazuli En la categoría Master C Sobre 60 minutos y 6 embalajes El vencedor fue Miguel Gota de Almafuerte Seguido de Gustavo Sampo de Belville Tercero Walter Audaña de Río Tercero Cuarto Ricardo Pereira de Río Tercero Quinto Javier Montenegro de Río Cuarto Sexto Edgar Farías El de Villa María En la categoría Damas Sobre 60 minutos y 6 embalajes Primero García Antonella de Córdoba Capital Categoría Promo Sobre 40 minutos y 4 embalajes El vencedor fue Juan Calleja Segundo Francisco López Tercero Bruno Castro Cuarto Alexis Marsili Quinto Javier López Báez Sexto Álvaro Herrera Categoría Master AB Sobre 60 minutos y 6 embalajes El vencedor fue Franco Miranda de Córdoba Capital Al igual que Manuel Salgado Quien se ubicó en el segundo puesto Néstor Pineda De Córdoba Capital En el tercer lugar En el cuarto lugar Marcos Castro También de Córdoba Capital Al igual que Mauricio Gailés Que se ubicó En la quinta colocación Sexto puesto Para Claudio Brarda De Hernando En la categoría Elite Junior Sobre 70 minutos Y 7 embalajes El vencedor fue Jorge Giacinti de Almafuerte Seguido de Matías Liza de Río Cuarto Tercero Matías Magiora Cuarto Santiago Giomi de Uncativo Quinto Lissandro Gota de Almafuerte Y sexto Enrique Vera De Villa María Esto fue entonces La clasificación De la cuarta competencia De la temporada de ruta Organizada por la Federación Ciclista Cordobesa Integral Mercedes Esto es una preparación Quiero ir a la Vuelta de San Luis Ahora el fin de semana que viene Así que bueno Por ahora Estamos andando Ahí Bastante bien Así que Bueno mi meta Es la Vuelta de San Luis De máster Ahora el fin de semana que viene Así que bueno Pero venís terminando bien el año Otra victoria Sí, sí, sí Así que espero que el año que viene sea igual Esta carrera en circuito que hemos tenido lugar hoy en Tancacha Prácticamente no tuvo ningún resquicio para vos No, no, o sea porque Hace muchos años que corro Ya tengo 50 años Y de los 11 Así que ya Y siempre en circuito anduve bien Así que bueno Medio que me caen bien los circuitos Así que bueno Se me dio de nuevo el triunfo Franco Miranda Feliz por la dura victoria que había conseguido Minutos antes en la carrera de máster Franco Miranda Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias ¿Ya vino bien Tancacha? Felizmente sí La verdad que no era lo que esperábamos No venía con mucha confianza Estábamos un poquito mal descansados Pero Pero bien Se dio Se dio Gracias a Dios Se dio Una grilla extensa Larga, grande Larga, sí Hemos corrido todo el año Felizmente Hemos podido entrenar bien A pesar de que lo hacemos a la par del trabajo Y Pero bueno Bienvenido sea Y vinimos a Tancacha ¿Y cuál fue el ritmo? ¿Cómo se desarrolló la carrera? Bueno Apenas Se bajó la bandera Se fue a ritmo A muy buen ritmo Y bueno No podía acomodarme en los sprints En los primeros Porque se Se dobla muy encima del cono Y está la raya muy cerca Entonces Es complicado De entrar allá Yo no soy embalador Entonces Bueno Si no estás adelante Cuesta Y bueno En uno de los arranques En uno de los campanazos Se hizo un corte Que éramos unos siete Y ya se limpió ahí un poco la carrera Entonces Pudimos ya Descomodarnos un poco mejor En los sprints En la segunda parte de la carrera ¿Cómo? En la segunda parte de la carrera En la segunda parte de la carrera Muy lindo pelotón Fue un año lindo Dentro de todo Subcampeón Subcampeón provincial Claudio Paredes Compañero mío Campeón Y bueno Siempre teniendo en mente El campeonato argentino Que lo fuimos a correr este año Entramos ahí Dentro de los diez Pero bueno Contento con el resultado Sumamente feliz Porque Largan muchos corredores Y Es muy unitario Todos quieren ser campeón argentino Entonces Como que no se puede armar nada En equipo ahí Así que A pesar de ese resultado Muy contento La verdad Mi nombre es Fatima Ainar Soy campeona provincial De damas elite Y seguí viendo El ciclismo cordobés Entre pedales Entre pedales Entre pedales Entre pedales Entre pedales Gracias.